Esto nació en el 2009, se puede decir, y fue el segundo año que intenté subir a Lanín, que fui con Agustín y Mariano, y que logramos mi primer cumple, que para mí fue un gran logro. Y ahí se me ocurrió que si yo estaba ahí en ese momento, era gracias a, justamente a mi abuelo y a mi tío abuelo, que a principios del siglo XX, en 1909, 1910, se habían venido a Argentina desde Francia y se instalaron ahí, en Cerro Los Pilos, en Estancia Tipilioque. Y se me ocurrió que eso había que festejarlo de alguna manera, y pensé en el homenaje a mis, a nuestros mayores. Y entonces empecé a hacer un árbol genealógico, abrí toda la familia a la descendencia Laxague Larminat, por un lado, la descendencia Laxague de mi tío Juan Pablo, o sea, todos los primos de origen de General Belgrano, los Larminat del lado de mi tío abuelo Santiago, y los Larragué, que mi abuela paterna es el Larragué, también los incluí. Y entonces ahí fue cuando entré en las estadísticas de MyHeritage y me encontré con un dato que no había tenido en cuenta, que yo me estaba dirigiendo a mi generación y vi que había un 69% que está por debajo de los 50 años, o sea, mis hijos, mis sobrinos, los hijos de mis primos, de mis primas, que quiero que sean los que convoquen. Más que un homenaje a los mayores, es un agradecimiento, un festejo al legado de estos mayores. Decíamos, ya concluíamos siempre que ese primer valor sería el don de la vida, porque indudablemente sin ellos no estaríamos acá. Después el otro don que nos parece fundamental es la fe, la fe que tenemos en común. Y después el otro es el espíritu de familia, que es muy fuerte. Festejarlo, en cierta manera, porque una reunión de ese tipo tiene que ser una fiesta. En conclusión, lo que quiero remarcar con esta primera charla. Primero, ratificar la fecha del 3 de mayo del 2014, la fecha es esa, el lugar va a ser en Buenos Aires. Lo vamos a dejar para otra presentación, definir cuál es el lugar realmente. Ya tengo dos lugares en vista, pero bueno, no los quiero tapar de información. Gracias. 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 Gracias.